Hola, ¿qué tal queridos clientes? En esta oportunidad queremos dar una alerta de lo que está sucediendo en los mercados, una situación que parece ser particular y que debemos poner atención de cara al primer mes del último trimestre del año. Considerando que este último trimestre es muy probable que se lleve a cabo una normalización monetaria en la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que significa finalmente una reducción de la compra de bonos que la Fed implementa desde comienzos del año pasado por la pandemia precisamente. Una reducción que podría apuntar aproximadamente a unos 10.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro de Estados Unidos y 5.000 millones de dólares en los MBS, los Market Back Security, que son parte del paquete que ha estado implementando la Reserva Federal en su programa de flexibilización monetaria. Por supuesto también una tasa de interés que ha venido a la baja y que ha mostrado obviamente cifras históricamente a la baja finalmente. Ahora, lo particular de todo esto es que los mercados durante las últimas jornadas, considerando todo el escenario negativo, por un lado el alto grado de inflación que se muestra en los distintos mercados, por otro lado la crisis energética, la dificultad para mostrar cifras de crecimiento importantes, como por ejemplo en el caso de China que muestra una desaceleración en torno a un 4,9%, a pesar de todo esto los índices seguían mostrando avances y alcanzaban la franja de máximos históricos que lograban durante el mes de septiembre, lo cual entonces llama la atención de acuerdo a lo que está sucediendo y de acuerdo también al sentimiento del mercado. Uno podría también hacer énfasis en la relación que sostienen los bonos del Tesoro a 10 años al día de hoy, que incrementan nuevamente su rendimiento y que esto obviamente puede generar una alerta. Otros instrumentos están en algunas señales importantes o en algunos puntos importantes o claves que pueden generar un movimiento durante las próximas jornadas, en donde el pánico precisamente se podría apoderar de los mercados. Ahora, antes de ir a buscar o bien comentar por qué los índices finalmente puede que estén subiendo durante las últimas jornadas, te quiero recordar que hoy por la tarde a las 4 y media de hora de Chile, a las 3 y media de la tarde hora de Nueva York, vamos a estar realizando un nuevo Trading Room en donde vamos a estar comentando acerca de estos tópicos que vamos a señalar, por supuesto, en este videoanálisis. Inflación, crisis energética, bancos centrales y por supuesto vamos a estar revisando el cierre de esta jornada. Por lo tanto, te recuerdo, hoy por la tarde vamos a estar entonces realizando este Trading Room hoy día, jueves 21 a las 3 de la tarde hora de Nueva York, para que estén pendientes por supuesto y nos acompañen en esta sesión a través de nuestro perfil de Instagram, arroba Admiral Markets Latam. Y como bien lo comentábamos, el escenario al día de hoy, como ustedes pueden ver, es un escenario negativo para gran parte de los commodities. Fijémonos cómo los commodities o los metales se vienen comportando durante esta jornada, una jornada negativa, en donde el cobre cae más de un 3%, el platino un 0.33, la plata un 1% abajo, el oro un 0.22, mientras que los granos caen ya prácticamente en un 1% promedio de caída. El petróleo acumulando un descenso de más de un 2% durante la jornada, junto al resto de los combustibles, y el gas natural, a pesar de haber revisado un aumento en las reservas durante esta jornada, en el reporte semanal, que suben por sobre las expectativas del mercado, existen por supuesto un escenario todavía de presión, y que puede generar por supuesto mayor incertidumbre durante las próximas jornadas. Debemos recordar que una de las grandes interrogantes al día de hoy es cómo se va a solucionar esta crisis energética. En China se busca regularizar o bien restringir la demanda, de cierta forma, buscando por supuesto un equilibrio en los precios, pero al día de hoy parece ser complicado, sobre todo cuando estos aumentos en los precios que han mostrado las materias primas comienzan a costarle caro finalmente a la producción, finalmente a las cadenas de distribución, y por ende al contribuyente finalmente. Ahora, hoy, esta mañana, hemos conocido el índice manufacturero a la FED de Filadelfia, por debajo de las expectativas del mercado, indicando finalmente que la economía vuelve a desacelerarse durante el segundo trimestre, o durante el segundo y tercer trimestre de este año, o al menos durante la mitad de este año 2021. Poniendo entonces en duda este proceso de reapertura que parecía ser entusiasta, que parecía ser eventualmente positivo para la economía americana, y hemos visto nada más y nada menos que negativas cifras durante las últimas semanas para Estados Unidos, lo que ha condicionado al dólar a comportarse de manera negativa, y por otro lado, seguir incentivando el apetito por riesgo de los mercados, de las acciones, que podrían seguir esperando, por supuesto, flujos de dinero importantes durante los próximos trimestres, y esa es la situación que al día de hoy, por supuesto, debe mantener o mantiene finalmente a los índices de Estados Unidos al alza. Ahora, una de las señales técnicas que a mí me llama la atención es finalmente el desarrollo que está mostrando la renta fija en Estados Unidos. El bono a 10 años de Estados Unidos marca nuevamente una caída, una jornada negativa, que puede o bien lo posiciona en torno a 1,64 puntos de rendimiento, con un alza de diaria de un 0,74%, señalando, por supuesto, un escenario que descuenta una situación de mayor inflación para la economía americana, y por eso, o por ende, podrían darse situaciones particulares para las materias primas, y por supuesto, para el mercado de manera general. Un escenario de incertidumbre o de mayor riesgo puede estar acumulándose al día de hoy, y que pueda prontamente reaccionar o hacer reaccionar a los mercados. Aquí es donde finalmente la superación, o bien la caída por debajo de los mínimos previos, abre la posibilidad de venir a exponer un escenario negativo de cara al 2% de rentabilidad de los bonos, que es parte de las expectativas que venimos señalando desde el segundo trimestre de este año, pudiendo, por supuesto, contemplar un escenario negativo en cuanto a los precios, pero un aumento en los rendimientos. Y ese aumento en los rendimientos podría encalar hondo, sobre todo en la renta variable americana, que como lo comentábamos, está cotizando en torno a los máximos históricos logrados en septiembre del presente año. Aquí es donde uno puede pensar, estamos en un punto de inflexión, el mercado adoptará finalmente un nuevo máximo que esté condicionado o bien conducido por el apetito por riesgo, o definitivamente los riesgos son mayores, la desaceleración de la economía americana es más importante y podamos ver una nueva caída de manera sustancial. Al menos hay algunas señales técnicas que nos llaman la atención. Por un lado, a nivel de precio, un posible doble techo que se pueda estar relacionando o bien dibujando con un punto pivote o bien una zona de neckline importante o bien clara. Pero por otro lado, si nos vamos a revisar los osciladores y el RCI, nos está mostrando una línea de tendencia negativa que muestra la divergencia que los mercados han venido señalando durante el último tiempo. Si bien este ha mostrado divergencias en otras oportunidades y no las ha considerado, creo que ahora sí existen argumentos fundamentales que pueden finalmente incidir en un posible escenario negativo. Por lo tanto, sería muy cauteloso con lo que vayamos a hacer durante las próximas jornadas, pero nos parece que si las condiciones comienzan a acumular, por supuesto, algunas situaciones críticas o de preocupación en los mercados, podríamos ver nuevamente un fuerte descenso sobre la renta variable en Estados Unidos a partir de los niveles actuales. Como lo digo, es muy probable que los bonos del Tesoro estén anticipando un escenario de mayor inflación de cara al último trimestre y, por ende, de cara al primer y posible segundo trimestre del año 2022. De hecho, Loretta Mester, el día de ayer, un miembro FED, indicó la posibilidad finalmente o descartó prácticamente la posibilidad de llevar a cabo alza en la tasa de interés durante el año 2022, lo que sitúa desde ya un escenario teóricamente negativo o un poco más complejo a lo que se podía esperar al menos desde comienzos de este año 2021. Hemos sido enfáticos en esto. El mercado esperaba finalmente una reacción positiva de la economía a partir del segundo trimestre de este año, pero la pandemia lo ha hecho difícil. Los puntos, o bien la crisis energética, los cuellos de botella, la desaceleración que presentan algunos sectores es importante y también la confianza. El mundo cambió finalmente. Y es lo que el día de hoy el mercado parece estar dándose cuenta, que el mundo cambió y las situaciones, o bien la recuperación, no va a ser tan acelerada o no va a ser de la misma manera de la cual obviamente las autoridades podían esperar. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a los niveles actuales que el índice americano está señalando a continuación. Por otro lado, y obviamente poniendo ahí una nota alerta, podemos ver el dólar yen, que está en una zona de máximos, un punto de inflexión importante a lo largo de los últimos años, desde el año 2017, y una vela semanal negativa que parece, vamos a limpiar un poco la gráfica, una vela semanal negativa que parece indicar finalmente un punto de inflexión importante, y que eso obviamente llama la atención de los rechazos o bien de la zona de resistencia, la cual se baraja el precio actualmente y que puede funcionar como una primera contracción relativamente importante, de acuerdo a los avances que anteriormente ha señalado. Por lo cual, hay que estar muy pendiente a estos niveles. Ahora, otros instrumentos también, como por ejemplo, el canadiense yen, pensando por supuesto en la evolución del petróleo, está señalando situaciones bastante similares en cuanto al desempeño y que el mercado viene señalando durante el último tiempo. Zonas de máximos o zonas pivotes, que pueden obviamente considerarse a lo largo del tiempo, rupturas por sobre los niveles máximos, y consideremos que las rupturas se dan por sobre máximos que no logró superar en ese minuto, que al día de hoy finalmente para el rendimiento de Canadá económicamente hablando, y recordando también que el petróleo es un agente importante para el desempeño de la economía canadiense, respondiendo a un 24% del PIB de Canadá. Por lo tanto, es difícil finalmente revisar o esperar que el canadiense siga prosperando y al menos frente a un yen que actúa como un instrumento de tipo refugio, pueda señalar cambios importantes en el corto plazo. Por otro lado, la libra yen comienza a señalar también escenarios bastante similares, en donde se aproxima o está por sobre escenarios de resistencia, buscando a nivel semanal posibles reversiones, y lo mismo, una situación bastante similar. ¿Cómo es que la libra frente al yen logra superar finalmente este escenario? Podemos obviamente hablar del proceso de expansión monetaria que el Banco Central de Japón realiza al día de hoy, que es importante, devaluando la moneda, puede ser obviamente el argumento que responde a esta situación, pero que logre superar finalmente estos niveles, pensando obviamente en lo adverso que la economía puede presentar, que puede dañar incluso, creo, más a la libra que a Japón, finalmente que ha venido señalando un escenario de expansión monetaria durante la última década, y en el caso, a diferencia de Inglaterra, que ha venido sobreviviendo ante, por supuesto, o tras la crisis subprime, luego de eso, el referéndum o el Brexit, son situaciones que, por supuesto, logran que la libra haya también presentado ciertas debilidades o ciertas fortalezas a rato. Pero, obviamente, hay que estar muy atento a los niveles actuales que pueden considerar o bien señalar posibles retrocesos. Inicialmente, hacia líneas de tendencia, que pueden ser, obviamente, el primer condicionante, pero si existen, por supuesto, vulneraciones de esta zona, la posibilidad de venir a buscar valores inferiores aumentaría considerablemente, pensando en que vuelve por debajo de la estructura lateral que dibuja desde el año 2016 aproximadamente en adelante, que sería importante a considerar. Y en el caso del oro, ya sabemos que el oro, por supuesto, representa un instrumento de tipo refugio ante el aumento de inflación, y este, obviamente, se sigue sosteniendo entre los niveles de 1.830. Difícilmente, con los niveles de inflación que hemos conocido durante el último tiempo, caiga por debajo de 1.750, 1.730 aproximadamente. Por lo cual, la probabilidad de venir a alcanzar en el corto plazo a la zona de los 1.830 o mediano plazo parece, obviamente, ser sustancial o bien parece ser importante. Pero el objetivo máximo, pensando en que la inflación ha llegado para quedarse y los riesgos pueden ser mucho mayores, en el mediano y largo plazo podríamos esperar evoluciones hacia la zona de los 1.900 finalmente. Y, por último, la correlación que existe con las criptomonedas. Ahora, veamos, obviamente, estos últimos días o esta semana se lanzó el ETF de Bitcoin, el Vito, y que, obviamente, esto debería significar un apetito por riesgo mucho mayor sobre la criptomoneda, alcanzó nuevos máximos históricos, pero veamos cómo finalmente termina retrocediendo durante ya esta segunda mitad de semana. Aquí es donde uno pone las dudas de cuánto más el Bitcoin pueda subir en este entonces. Creo que la posibilidad de que considera respetar o que comience a respetar esta zona de resistencia nuevamente parece ser importante y es donde, por supuesto, los riesgos de caída podrían estar correlacionados también con el rendimiento de la renta variable. No olvidando que el Bitcoin durante los últimos 24 meses se ha correlacionado con el apetito por riesgo y, en particular, con el S&P 500 que puede, obviamente, como lo comentábamos, presentar escenarios teóricamente negativos. Así que dejamos algunas referencias, sobre todo atención a los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que muestran un escenario negativo. Por otro lado, a Loro, a la renta variable en Estados Unidos, que señala este potencial escenario de caída a partir de los máximos recientes. Pueden haber situaciones delicadas en los mercados durante las próximas horas o durante las próximas jornadas. Así que los invito a estar pendientes a nuestro canal de YouTube, Adminar Markets en Latinoamérica. Y, por supuesto, esta tarde estaremos revisando en nuestro Trading Room cómo cierran los mercados y los temas que han venido marcando la agenda y que estaremos desarrollando en extenso esta tarde en nuestro perfil de Instagram arroba Admiral Markets Latam en una sesión en vivo. Nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Y, por supuesto, si te gustó este contenido, te agradecería dejarnos un like, compartirlo para aquellos que estén interesados en conocer acerca de la evolución de los mercados y cómo poder invertir su dinero de manera más eficiente. Así que te dejo invitado a hacerlo. Mi nombre es Renato Campos y a nombre de Adminar Markets nos vemos en un próximo video de análisis. Gracias.